En más información le contamos que más de 100 agentes del cuerpo, precisamente de agentes metropolitanos, participarán en el proyecto Defensa Capital que lanzó la Alcaldía de San Salvador para reforzar la seguridad en el Distrito 2 del municipio. De acuerdo con el Edil Ernesto Mason, los patrullajes preventivos serán en zonas turísticas, alrededores de centro y plazas, comerciales, parques y bares. Esto lo vamos a complementar con decenas de patrullas, de motocicletas y unidades del CAM, turismo que van a estar las 24 horas, día y noche, al lado de nuestra gente. Van a hacer patrullajes preventivos en zonas turísticas, plazas y bares. Van a verificar que se cumplan las ordenanzas de convivencia, los niveles de sonido también para hacer prevalecer la sana convivencia de nuestra gente y no causar disturbios a los vecinos en zonas residenciales. Se espera que estas acciones se repliquen en los otros distritos de la ciudad.